El Partido Conservador colombiano continúa con su proceso de fortalecer su presencia en el Congreso de la República, en esta ocasión invitando a un importante grupo de mujeres de todas las regiones del país para que integren sus listas. El papel de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo y evolución de nuestro Partido Conservador, que centra su doctrina en el valor de la familia como eje de la sociedad y en la defensa de principios éticos inalterables. El fortalecimiento de la familia como institución principal de la sociedad es el propósito esencial de la mujer conservadora. La pobreza y la inequidad en este país tienen cara de mujer, por eso tenemos objetivos claros y compromisos fuertes, generando verdaderas oportunidades para cerrar esa brecha. Las mujeres conservadoras seguiremos trazando esa historia ahora en clave de desarrollo, por nuestros jóvenes y por nuestros niños, para ampliar sus capacidades y sus opciones. Por la igualdad social en el Partido Conservador reiteramos el apoyo y fortalecimiento a la mujer rural. Como mujer indígena conservadora seguiremos con el fortalecimiento de nuestras familias campesinas. Las mujeres conservadoras somos de ideas y de hechos. Ética, principios y valores identifican a la mujer conservadora. Estamos comprometidas con educación de calidad para cada colombiano. Como mujer conservadora a trabajar por los niños de Colombia. Porque las mujeres conservadoras estamos decididas a buscar soluciones para Colombia, te necesitamos. En 1957 nos dieron el derecho al voto. Hoy tenemos el derecho a ser elegidas. Mujeres conservadoras, campesinas, afros, indígenas, profesionales, amas de casa, inscríbanse en la lista del Partido Conservador. Las esperamos. Podemos transformar el Congreso. Las mujeres interesadas podrán descargar el formulario de inscripción de nuestra página web y acercarse a cualquiera de nuestros directorios regionales en todo el país.